Estamos en la planta de producciones electrónicas, aquí se realiza el monitor DORTU8, el cual es un monitor para pacientes de terapia intensiva, el cual se encuentra ubicado en todos los hospitales de nuestro país, en especial durante la época del COVID que hemos vivido el último año, en las salas de terapia intensiva de hospitales como por ejemplo el IPK, que realmente estos monitores son equipos de muy buenas prestaciones y que cumplen con todos los estándares internacionales. El proyecto en el que estamos trabajando es el ventilador de pacientes y altas prestaciones. Este equipo médico es importante en el tema de la soberanía tecnológica, porque en el contexto mundial de la COVID hay una alta demanda de equipos como estos que asisten al paciente, al paciente ingresado, hospitalizado, en salas de terapia. Por tanto nos dimos la tarea de desarrollar con recursos propios, con la inteligencia nuestra e importando la menos cantidad posible de componentes. Nos encontramos en este momento en el local de verificación de los efimonómetros automáticos y PERMABF que tiene nuestra institución. Este es un producto que produce y comercializa nuestra empresa para la medición de la presión arterial en pacientes. Como parte final de la producción de esos equipos que se realiza en nuestra empresa, esos equipos necesitan una verificación para conocer si cumple con los parámetros establecidos como instrumento de medición, si cumple con las normas de metrología legal y en ese caso colocarle el sello de acto o no según corresponda.